Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrés Ayong, tengo 22 años y soy de Ciudad Obregón, Sonora. Para mí la música es lo más importante en mi vida, yo creo que desde chiquito y para mí siempre ha sido la pasión de mi vida y de momento no puedo vivir yo de la música, pero sí me pude meter a trabajar a un restaurante de comida rápida, llevo tres años trabajando ahí y para poder lograr todos mis proyectos, mis objetivos. Me empezó a gustar la música desde muy chiquito, desde muy temprana edad, yo crecí en una iglesia donde sigo perteneciendo, mi papá, mis hermanos, bueno mi hermano tenía una banda en donde pues yo siempre me involucraba a ellos, yo siempre estaba ahí de metiche, miraba videoclips de varios artistas y dije, oh yo quiero hacer algo así, o yo quiero ser cantante, yo quiero realizar mi sueño plasmado en un video. Para mí estar dentro de la voz es lo mejor, es una de las experiencias que yo siempre voy a recordar en toda mi carrera musical y que siempre voy a agradecer la oportunidad de estar aquí en este lugar. Para mí el imaginarme en el escenario de la voz ha sido una de las grandes metas que se me está cumpliendo, no me lo imagino y creo que va a superar mis expectativas. Gracias. 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 Que no me vas a amar Yo te supliqué Quédate aquí Yo no sé qué haría sin ti No creo soportarlo Te fuiste de aquí Encontraste otra vida Te fuiste de aquí Enterraste la mía Y amor que no estés Yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí Descubriste otros Las oloraste mis besos Me hiciste pedazos Y le entregaste A otro corazón Le entregaste A otro corazón Padre, ¿cómo estás? Al cien, carnal Mi nombre es Andrés Ayón Tengo veintidós años Y vengo de la ciudad de Oregon Con el corazón Subtítulos por la comunidad de Oregon Y en la ciudad de Oregon Y en la ciudad de Oregon